¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Menudeando. El día de hoy vamos a hacer una entrevista en un negocio muy original, un negocio nuevo, de reciente apertura en la zona de la Condesa. Y bueno, estamos con el creador de este concepto, que es Mau Villavicencio, aquí con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto, un placer. Y nos hizo el favor de darnos esta entrevista para que todos ustedes, y concretamente yo también, podamos conocer la esencia, el trasfondo de este negocio. Pues si quieres empezar a platicar con nosotros de qué se trata, qué es... Pues mira, lo que hacemos aquí es un glace francés, es una técnica francesa. Es algo muy diferente al gelato italiano. Bueno, pero en sí, el concepto nuestro es orgánico. Tratar de que nuestro producto sea lo más natural y orgánico. Cuando hablamos de glace francés, ¿estamos hablando concretamente del género helado? Sí, en el lado, de hecho, quizás una pequeña diferencia para que la gente sepa, por ejemplo, el gelato italiano tiene huevo, clara, etc. Mi técnica está libre de este producto de huevo, por ejemplo. Es la gran diferencia de un glace a un gelato, y usamos sales. ¿Y eso fue el pretexto para que tu negocio se llame glace? Exactamente, así es. Ahora, platícanos un poco el proceso artesanal por el cual utilizas para hacer cada uno de los sabores y de los helados. Porque es como muy interesante. A la gente le interesa conocer algún producto que sea orgánico, que es muy interesante, que sea hecho manualmente y que sea de una forma artesanal. Y eso fue realmente lo que me llamó artesanal. Mira, por ejemplo, en la cuestión artesanal, artesanal es porque fabricamos poca cantidad, no es una producción industrial, a eso se le llama artesanal. Pero en la cuestión de natural y orgánico, tratamos de utilizar la mejor materia prima disponible aquí en México. Orgánica. Orgánica, obviamente, si es posible. No todo está certificado orgánico, entonces tratamos de buscar lo más natural. En este caso, nosotros tenemos una libre de emulsión y emulsificante. No utilizamos este tipo de producto, lo que es un helado comercial. Entonces, es decir, hay ciertas sustancias que te ayudan a emulsionar. Exactamente. Estesantes y demás. Emulsificante y estabilizante. ¿Por qué? Porque se inyecta aire en el helado comercial, ese es el negocio. ¿Y inyectar aire? ¿Y en qué helado? Cero. Cero emulsificante, cero emulsificante. Entonces, es muy denso. Es muy pesado, exactamente. Más denso que el común. Entonces, por eso nuestra calidad sube un poquito más, porque es mucho más pesado. Ahora, una pregunta. ¿Los ingredientes básicos orgánicos? Yo veo que hay muchas cosas de leche, etc. El 70% de nuestra base es orgánica, que es leche orgánica, crema y azúcar. Ok. Y dentro de los glaseados que tú vendes, ¿vendes glaseados en base crema o leche y en base agua? Ajá. El sorbete, base agua. Por ejemplo, tenemos el sorbete de mandarina. Aquí en esta situación utilizamos 100% el jugo. El agua la quitamos. Entonces, es un producto un poquito más, bueno, más natural. A mí me llamaron la atención, francamente, los sabores. Eso fue realmente por lo que me atrajo entrar al negocio y conocerlo. Yo probé uno de balsámico. Vinagre balsámico. Probé uno de vainilla con pimienta. Probé uno exquisito de vengibre. Vengibre, así es. Delicioso. Entonces, ¿quieres hablarnos de los sabores? Mira, por ejemplo, tengo ahorita una base de plátano con frutas del bosque. Tiene un poquito de zarzamora y un poquito de fresa. Tengo el que ya se hizo, ya se volvió un clásico aquí en la idea que es vinagre balsámico. En sorbetes tengo uno de jugo de naranja con un toque de albahaca. ¡Ay, guau! Muy refrescante. Suena rico, ¿eh? Un sorbete de kiwi, por ejemplo. Un sorbete de mandarina, que, bueno, si lo pruebas es como morder la fruta. ¿Ok? Y base leche, que le llamamos el glase. Tenemos uno, un clásico de vainilla, vainilla orgánica. ¿Vainilla de 100% mexicana? 100% mexicana. ¿De papantla? De papantla. Y, afortunadamente, esta persona tiene ya tres certificados. Un certificado orgánico alemán, un certificado kosher y un certificado orgánico aquí en México. Entonces, tenemos un dulce de leche, tenemos un café ristreto para despertar y un chocolate, que es una cocoa alcalina pura. Ok. Oye, platícanos un poco de la capacidad que elaboras por sabor. Es decir, ¿el helado se mide por kilos, por litros? ¿Cómo lo...? Por kilos. Ok. Por kilos. Entonces, cada operación para obtener un nuevo sabor, un nuevo helado, ¿cuántos kilos haces de helado? Es decir, haces 10 kilos, 5 kilos, 3 kilos, 1 kilo. Pero la capacidad de la máquina. Cada vez que hacemos un helado, hacemos 2 kilogramos, que es la capacidad de mi máquina y la capacidad de esta charla. Ahora, hablando de frescura, si tú hoy produjiste un helado o un glacé, produjiste 2 kilos, en el congelador, ¿cuánto te dura en óptimas condiciones? Para que nuestros amigos sepan, lo que muchas veces a mí me ha pasado, que tengo el helado y lo conservo 4 meses en el congelador, porque yo pienso que no le va a pasar nada. Y cuando abro el contenedor, lo pruebo, realmente sabe diferente, o sea, ya no me gusta. Este helado, como está libre de retardantes y emulsificantes, en perfectas condiciones dura un mes. Ok. Aquí, afortunadamente, bueno, duran las charolas 3 días o a veces un día. ¿Cuál es la forma ideal de comer un helado? Es decir, tú lo sugieres acompañarlo con algún postre caliente, comerlo frío, a qué hora del día, tomar... ¿Es bueno tomar helado con café o no? Ok. Mira, yo creo que el helado puede estar en cualquier tiempo. Primero, segundo, tercer tiempo. Ya es cuestión de... Gusto. De gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos hacer un glacé de pimienta negra, acompañado de un buen filete de atún sellado, por ejemplo. O sea, tú puedes hacer un glacé salado. Claro, por supuesto. Ah, mira, eso está muy interesante. De hecho, de hecho, el helado salado se le llama, bueno, porque usamos productos comunes salados como un queso brie, un salmón, un sorbete de salmón, vaya, pimienta negra, etc. Pero se puede acompañar perfectamente bien con un platillo, pero se puede acompañar perfectamente bien con un platillo, con un plato foneteño. ¿Y en el caso de una bebida? ¿Debida? Sí, eso sería lo ideal, ¿no? Para que sintieras la diferencia de un helado artesanal como este al usual. Exacto. Pero, sin duda alguna, se puede acompañar perfectamente con un café. Por ejemplo, un ristreto lo acompañamos con una bolita de helado de cardamón. Ándale, eso está muy interesante. Entonces, ya puedes hacer unas combinaciones. Porque exaltas los dos sabores, ¿no? Exacto. Ahora, Mau, platícanos un poco, me llama mucho la atención el eslogan de tu empresa, que se llama helado artesanal orgánico. ¿Qué tanto el eslogan atrae cuando la gente pasa, lo lee y entra a tu negocio? O sea, ¿qué tanto la onda orgánica, la onda natural, influye para la venta de tu producto? Sin duda alguna, yo creo que la gente de hoy está dispuesta a cambiar su sistema de alimentación. Y sin duda alguna, lo orgánico lo atrae muchísimo. O sea, hay gente que sí, que sí quiere cuidarse. Entonces, se ha jalado muchísimo el concepto orgánico. Amigo, les recuerdo que Glacé, el artesanado orgánico, se encuentra en la calle de Ensenada, número 8, casi esquina con Vicente Suárez. Y una referencia comercial está exactamente atrás de la tienda famosísima de tenis Converse, que está en la calle de Tamaulipas. Y bueno, Mau nos va a dar una promoción para Menureando, que se lo agradezco muchísimo. ¿Si quieres platicarle? Claro, bueno, pues todos los clientes y todos los amigos de Menureando, si mencionan que vienen de parte de Menureando, les vamos a dar el doble aprecio de sencillo. Una cosa muy importante, el contacto principal para que se comuniquen con Mau y con Glacé, es a través de Facebook o de Twitter, por cualquier chef que quiera probar, hacer algún pedido, etc. Que puedan venir, probar los helados. Si no quieres dar tu Facebook. Claro, Twitter, Facebook, arroba Glacé Helado. ¿Y el Twitter? Igual, es el mismo, Twitter y Facebook es lo mismo. Bueno amigos, ahora sí llegamos al momento de la verdad. Mau nos va a explicar un proceso de cómo va a elaborar un helado delicioso. Y estamos en la trastienda de Glacé. Entonces, Mau, si quieres explicarnos. Pues mira, vamos a elaborar un Glacé de pimienta negra con almendras tostadas. Ah, que rico. Entonces, aquí tengo ya mi base líquida, que es leche crema, y de este lado tengo mi base, ¿no? Porque nosotros calibramos la base por sabor. Ok. En este caso, cuando hablas de crema, ¿qué tipo de crema usas? Usamos leche crema orgánica de vaca jersey. Ah, órale. Leche y crema de vaca jersey. Y aquí son los azúcares. Los azúcares. Y la pimienta negra. Exactamente, y mi fórmula. Y posteriormente le vas a agregar almendras. Exactamente. Oye, Mau, me platicabas que te asociaste con alguna persona. Tú se perece, la persona que confió en mi proyecto. Ah, que sabe. Sin probar el helado, ¿eh? Ahora. Dijo, Mau, te creo en tu producto y bueno, gracias a ella estamos aquí en la conversación. Muy bien, importante mencionarla porque los apoyos siempre son importantes. Exacto. Bueno, entonces vamos a... Entonces aquí obviamente anexamos nuestra base sólida, ¿no? Que son los azúcares, mi fórmula. Y el sabor en este caso. Le damos una... Si te fijas... Huele increíble, ¿eh? Si te fijas, no le estamos anexando aire. Este es un helado meramente... Si te fijas, no le estás incorporando, ¿no? Exacto. Están llenando las dos. Muy bien. Y aquí lo vamos a pasar, supongo, a la máquina, ¿no? En nuestra mantecadora. Así es. La mantecadora es de origen... Es italiana, americana, de Trigomar y lo representa a Taylor. Muy bien. ¿Y esto con dos metros? Son dos kilogramos. Esa es pregúntate. Bueno. Déjame explicar aquí. Como ven, amigos, en este punto es líquido, ¿no? Por eso era la duda si al helado se le denomina por kilos o por litros, etc. Ahorita son dos litros. Lo vamos a pasar a la máquina, a la mantecadora, y se va a solidificar. Es en el momento en que se le denomina por kilos. ¡Tal! Ma'o, ¿cuánto tarda el proceso de solidificación? Ocho minutos. ¿Ocho minutos? Ocho minutos y sale a una temperatura de 9, menos 9 grados. Ok. Y la bola que te comiste hace ratito está a menos 14. Ok. ¿Y en qué momento le agregas los sólidos? Es decir, la almendra tosada. ¿Ya que está sólido? Ya que está sólido y lo tenemos en la charola, vamos anexando el sembrado. Una pregunta duda. ¿Puedo agregarle en este momento fruta picada o siempre tiene que ser al final? Siempre al final. Siempre al final. Ok. Sí, ese es el sembrado. Entonces ahorita, digamos, la enciendes ocho minutos. Exactamente. Y vamos a obtener el helado solidificado. Sí, exactamente, ya mantecadora. Sin tomar muchas marcas. Bueno, seguimos con Mao. Ya, como ustedes vieron, el proceso nada más toscamos almendras fileteadas sin cáscara. Y, bueno, ya ven, el dorado es parejo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es pasarlo a la mantecadora. Pero yo quería preguntarte, si no le agregas almendras, ¿qué otra cosa le puedes agregar? Vamos a poner dulces, chocolates, compitería. En general. Hasta verduras si quieres. Ah, ok, sale. Entonces es lo que vamos a hacer. Aquí el helado sale a menos nueve grados. Y es, digamos, la base, la base. Y luego ya necesitamos un trabajo en el congelador como de unas cuatro horas para que nuestro helado llegue a unos menos dieciocho, menos diecinueve grados. Que es lo que le va a dar cuerpo. Cuerpo. Y luego lo ponemos arriba en nuestra vitrina para que llegue a menos trece, menos catorce, que es la temperatura del perfecto helado. Ah, eso es súper importante. Y ahora vamos a hacer un pequeño sembrado. Es decir, se rista la mitad del helado. Exactamente. Y vamos a hacer... Un pequeño sembrado que puedes ahí... Pon el chocolate, puedes poner algunas chispas. Y, Mau, las cantidades realmente son al gusto, ¿no? Al gusto. O sea, con tu experiencia ya sabes cuánto le tienes que poner para que realmente se sepa almendra. A ti también puedes anexar una mermelada. Sí, claro. No sé... Una pasta de fruta, un tipo ate, digamos, ¿no? Exacto. Ahora regresamos a... Nuevamente... A la mantecadora. A la mantecadora. Casi está terminada. Regresamos a nuestra mesa. Y vamos a anexarle... Un poco más de nuestra... Esta es la manta. Pero, ¿qué te parece si... Esto es digamos... Lo probamos... Claro, claro. ¿Esto ya lo dejas con madorno o todavía lo vas a mezclar un poquito? No, vamos a mezclarlo un poquito. Se ve exquisito. Y como tú dices, es totalmente artesanal, con ingredientes de primera. Bueno, ¿lo puedo probar? Pues mira, si quieres... Adelante... Haz la limpieza de la cuchara. Claro que sí. Con mucho gusto al agua. A ver, vamos a ver el momento de la verdad. La verdad es que está calzada. Mmm... Deligo. O sea, realmente está delicioso. O sea, es que... ¿Por qué sucede? Que te... Pruebas la almendra tostada con la cremosidad de la base... Y al final, el toque de pimienta. Que bruto, está delicioso. Muchas felicidades. No, hombre. Al contrario. Ok. Pues amigos, ya vimos el proceso... De una manera muy sencilla de cómo... Se hace un helado de primera calidad, cinco estrellas. No dejen, por favor, de venir a Glacea, aquí en la Condesa. Ya les ofreció... Que les den dos por uno. Entonces, no hay pretexto para... No dejar de... Consumir un producto mexicano... Cien por ciento... Y de una calidad internacional. Gracias. Los esperamos. Bueno, ahora estamos hirviendo... Un clasé de café... Espresso. Un clasé de café... Desc broadcasting... Un clasé de café. De nada mecanizamos... Un clasé de café.